Acercamos nuestros servicios a la ciudadanía. Desde el 8 de septiembre habilitamos una ventanilla de cobro de servicios básicos en el mercado central, con el objetivo de que nuestras adjudicatarias se pongan al día con sus responsabilidades, sin tener que movilizarse a la municipalidad y ampliar la cobertura para quienes habitan cerca de esta dependencia. El señor alcalde ha visto la necesidad de incrementar un punto de recaudación para toda la ciudadanía de Catamayo. Estamos aquí en las oficinas centrales realizando el cobro de consumo de agua potable y además de los arrendamientos de cada una de las adjudicatarias del mercado central. El día de ayer hemos comenzado ya a cobrar si ha habido afluencia de gente y esperamos que en el transcurso de estos días, de toda la semana, venga la ciudadanía como también los adjudicatarios a realizar sus pagos tanto de agua como de arrendamiento de cada uno de sus locales. Recordamos a la ciudadanía que las ventanillas se encuentran habilitadas en la municipalidad y en la unidad de tránsito. No olvidemos portar nuestras prendas de protección al momento de salir de casa. Hemos un llamado a toda la ciudadanía de Catamayo que aquí están las oficinas abiertas para desrecaudación que vengan a realizar sus pagos por consumo de agua potable y a las señoras adjudicatarias que realicen el pago de arrendamiento mensual de cada uno de sus locales. Igualmente el horario de atención ya estamos trabajando normalmente de lunes a domingo de 5 de la mañana a 4 de la tarde y el día domingo que lo realizamos hasta las 2 de la tarde. Es una ayuda para nosotras porque a veces nos dificultaba un poquito en irnos a pagar en el municipio, hacer una cola muy larga, yo qué sé. A veces nos atrasábamos por ese motivo. Pero ahora que está aquí en el mercado pues es una ventaja para nosotras. Podemos acercarnos y pagar aquí mes por mes, ya no nos vamos a atrasar, creo yo. Pues no, lo veo que está muy bien. Yo les felicito de todo corazón al señor Armando que ha tomado esta decisión de darnos la oportunidad, acercarnos más, a poder pagar pronto nosotros el servicio que nos dan aquí en el mercado también. Pues nos puestitos, sí, sí, está muy bien, para mí está muy bien. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.